Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Mi gente, Zapsgrupero, la revista digital. Bueno, pues ahora sí, es un placer poder platicar con los renovados y la única... ¡El original banda! ¡El Limón de Salvador Lizarraga! Y bueno, pues ya las tenemos aquí y un sencillo que está funcionando bastante, bastante bien. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Maldonado, soy vocalista de banda original y pues bien contentos. Fíjate, estamos ahorita de Manderas Largos y con toda la gente de la Ciudad de México compartiéndole todo lo que es la gira de promoción. Promocionando lo más reciente que se llama Dile Que Te Dije Yo. Dile Que Te Dije Yo y por fin, pues ya alejado de tantos pleitos, de tantas cosas, ¿no? Sí, mira, ya bendito Dios, enfocados a lo que nosotros sabemos hacer que es música. Estamos bien contentos, el resultado se está dando rápido con Dile Que Te Dije Yo, la gente lo está aceptando. Y bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que también han sabido como renovarse en la cuestión de musical porque, Dile Que Te Dije Yo, suena muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Así es, es un tema muy original, es un tema que la verdad fue muy bien elegido. Se los encargamos, bueno, se los puedo platicar pero mejor escúchenlo, ya lo pueden descargar. De hecho, bueno, el 16 de noviembre ya se puede descargar en todas las plataformas digitales para que estén pendientes. Entonces, ¿cómo fue este proceso de renovar también, no solo la imagen de la agrupación, sino los sonidos? Porque como les digo, suena completamente diferente. Pues mira, retomamos un poco lo que se iba a ir perdiendo de la original Band de Limón. Tratamos de darle en este disco un disco variado. Entre los corridos que tenemos nosotros de historia, ya lo volvimos a rescatar. Y pues con estos chavos que todo se puede hacer en tres voces diferentes y yo creo que le atinamos. ¿Tú cómo sientes ahora esta parte de la original que eres de los nuevos localistas, Vic? Estoy muy emocionado y es un reto gigante. Es un reto gigante porque es una agrupación bastante grande y tenemos una responsabilidad enorme. Pero vamos a sacar la chamba bien, tenemos calidad, tenemos talento y muchísimo apoyo por parte de los hermanos Lizárraga, que son los que representan a la original Band de Limón y aquí estamos contentos y agradecidos. Y lo más importante, no tirar la toalla, seguir en el camino. Claro, claro, eso es muy importante. Creo que tenemos una responsabilidad muy enorme. Son 53 años de trayectoria de la banda, desde que mi papá Salvador obviamente comenzó con... Bueno, ahora sí que con este sueño que hoy es realidad, entonces jamás en la vida hemos pensado en tirar la toalla y jamás la tiraremos. Vamos a estar firmes mientras que Dios nos preste salud para poder seguir llevando esto siempre adelante. 53 años, estamos hablando ya más de medio siglo. ¿Tienen alguna celebración? ¿Se van a esperar para los 50, para los 55 quizá? Bueno, estamos planeando eso. Estamos en pláticas el 15 de enero. De hecho se cumplen los 54 años. Estamos a ver si vamos a... Venimos aquí a México, hacemos un auditorio o tal vez en Mazatlán, hacemos algún evento también de aniversario. No sé, pero cada año es importante porque es una trayectoria inigualable. O sea, la verdad, pues sí hay que celebrarse en grande cada meta que se cumpla. Claro. El auditorio sería una espinita que se quieren sacar porque también aquella fecha no fue tan favorable. Sí, fíjate, siendo sinceros, cuando tuvimos la oportunidad de pisar por primera vez el Auditorio Nacional, fue una experiencia muy bonita, sinceramente, pero hay que reconocer que no fue lo que se esperaba. Tristemente no fue la gente que pensábamos. Bueno, hubo factores, pero claro, vamos paso a paso. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo siempre ahí la espinita, como dices tú, de hacer las cosas bien que no se lograron. Vamos haciéndolo poco a poco, pero vamos haciéndolo realidad de una manera en que realmente sea ahora sí un auditorio exitoso 100%. Claro. Nueva canción, obviamente, prácticamente ya cerrando este año, ¿lo van a cerrar con este tema o viene algo más de la original antes de finalizar 2018? No, por el momento ya cerramos con Dile que te dije yo, ya entrando enero tal vez ya pensemos en el segundo corte, pero por el momento estamos dándole a todo lo que da Dile que te dije yo. ¿Este tema viene en algún disco físico o solamente se va a ir por sencillos digitales? Bueno, el tema este viene en... bueno, ya va a salir el material discográfico que se titula De aquí para el Real. Ya lo podrán escuchar a partir del 22 de noviembre, si Dios quiere, del 22 de noviembre al 25. Ahí estén pendientes en las redes, ahí les vamos a estar informando. En las redes sociales, pues en Facebook estamos como la original Banda Limón, en Twitter como Original Limón, en Original Limón SL y en Insaran como OBL SL. Pues perfecto y antes de terminar esta entrevista para las próximas presentaciones. Vamos a estar presentándonos en Querétaro, tenemos por ahí también algunas presentaciones en Jalisco, en Zacatecas, en Nayarit. Las fechas todavía hay que checarlas en las redes para que estén pendientes, pero es seguro que tenemos varias cosas por acá y ojalá que también nos inviten a trabajar por aquel estado en México. Perfecto, pues aquí los vamos a estar esperando y siempre siguiendo sus pasos. Yo soy Mike Escobedo, reportando para Sapsgrupero. Ellos fueron... ¡La original Banda! ¡El Limón de Salvador de Zárraga! Con imágenes de Aylan Reynoso, recuerden Sapsgrupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.